Hace algunos minutos el gobernador Everett Hawkins durante el programa El Gobernador de tu Lado habló de algunos temas de gran interés para la comunidad del archipiélago. El mandatario de los isleños se refirió a la reapertura de playas prevista para el próximo 18 de septiembre para la comunidad raizal y residente en el territorio. Indicó que hasta el momento no le entregan los protocolos para el uso de estas áreas. El gobernador habló del toque de queda previsto para este fin de semana, medida considerada necesaria por el tema del incremento de contagios por el COVID-19. Se explicó en detalles el tema de los subsidios para estudiantes, un proceso que hasta el momento ha permitido la selección de 90 jóvenes que cumplen con los requisitos establecidos. El gerente para COVID-19 habló de una semana preocupante por el aumento de personas contagiadas. En su intervención se confirmó el fallecimiento de tres personas en el departamento por COVID-19. El reporte del profesional de la medicina contempló datos adicionales de 155 casos activos en el territorio insular. Se habló de la disponibilidad de camas para atender pacientes con algunas afectaciones especiales. Se entregó algunos detalles de los 300 y 400 mercados diarios que se están entregando puerta a puerta en los sectores caracterizados donde hay familias identificadas con muchas necesidades económicas.